Buen día, en la reflexión del día de hoy, amigas, amigos, hablaremos de dos conceptos que son sumamente importantes para vivir y ser mejor cada día. Esos dos conceptos son el orgullo y la humildad. Nunca, pero nunca, estaremos en peligro de ser demasiado orgullosos como cuando creemos que somos humildes. En el transcurso de nuestra vida, en el ejercicio de nuestras actividades, siempre, amigas, amigos, caemos en el error de que consideramos que somos humildes. Esas consideraciones nos ponen en peligro de ser orgullosos. Una persona humilde jamás, jamás será orgullosa. Y estoy hablando del término humilde en el sentido de sencillez, en el sentido de tener ese don de gentes que a las personas buenas, a las personas que actúan con humildad, las hace muy diferentes de ser pedantes, de ser orgullosos. Por eso, aguas, aguas, amigas, amigos, pues cuando creemos que somos humildes, que nosotros lo consideramos dentro de nuestro intelecto, es cuando estamos en peligro de caer en una vanidad, en un orgullo mal fundado. Seamos humildes, nada orgullosos.